Antonio Oseguera Cervantes, alias Tony Montana, quien es hermano del líder del cártel Jalisco Nueva Generación Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, presentó una demanda de amparo contra la vinculación a proceso dictada en su contra, la cual fue admitida a trámite por un juez federal. El titular del Juzgado Primero de Distrito en materia de amparo y juicios federales en el Estado de México determinó conceder al quejoso la suspensión provisional contra el acto reclamado, quien está preso desde diciembre de 2022 en el penal de máxima seguridad del altiplano luego de ser detenido en Jalisco por la Guardia Nacional y el Ejército. Asimismo, el juzgador programó la audiencia incidental para el próximo martes 24 de enero, en la que se resolverá el juicio de amparo tramitado por Antonio Oseguera. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, Tony Montana es considerado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos como integrante de alto nivel del cártel Jalisco Nueva Generación y encargado de las actividades de bloqueo de capital y narcotráfico internacional.